¡Nemuna fiesta! ¡Sin Crazy Frog! ¡Oh-oh! ¿Quién dejó el frog out? ¡Vamos! ¿Quién dejó el frog out? ¡Oh-oh! 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 ¡Vamos! ¡Oh-oh! ¡Oh-oh! ¡Vamos! ¡Oh-oh! Check out my wheels, out the smoke, but I hold on the brakes, I let me hit that alimas, we don't wanna be late It's a party going on in the club tonight, hurry up, switch it up, aceler alimas Pop off the volume, sube el volumen, DJ, party, people on the dance floor, mueve dale It's a Crazy Frog show, pop it up some more Mommy, move it, hey, seguro, baby, give me some more Crazy Frog in the house, let me see you around It's a real big guess, let me hear you shout It's all right, it's all right Open it, it's all right It's all right Es chulo cuando tú bailas Es chulo cuando tú estás Es chulo Es chulo Es chulo cuando tú bailas Es chulo cuando tú estás Es chulo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!